Bien, por parte de la Secretaría de Seguridad han implementado diferentes operaciones acá en el departamento de Olancho para brindar seguridad en las ferias patronales de los diferentes municipios, pueblos, aldeas y caseríos y también sin descuidar lo que es la seguridad en el marco del feriado Morazán. Hoy nuestra visita es el cumplimiento de la orden de nuestro señor director general, general director a lo largo de hoy, en supervisar, revisar, evaluar e identificar todas aquellas actividades operativas que está generando nuestro hombre y mujer de la Policía Nacional en el desarrollo de la feria en el sector de San Esteban. Y es por ello que estamos aquí este fin de semana viendo que está finiquitando la misma para que todo se generalice, todo se desarrolle dentro del marco de la seguridad, la paz, la confianza y el respaldo de la Policía Nacional al pueblo hondureño para tener unas fiestas de una forma pacífica, tranquila y armoniosa. ¿Fortalecieron con más elementos? Sí, hemos traído un equipo diseminado de fuerzas especiales y también de la Dirección Nacional de Previsión y Seguridad en efecto de 40 hombres para darle respuesta y reforzar lo que es la seguridad en San Esteban. También como logística, vehículos y otros insumos necesarios para el control vial va a ir a guardar toda la seguridad en doble sentido, tanto en la prevención, disuasión, como en la circulación de todas aquellas personas que deambulan en vehículos particulares, ya sea motocicleta o su propio vehículo. ¿Sólo las ferias están supervisando en esta ocasión o también las diferentes actividades en el accionar de la ciudadanía? Bien, esto es importante y qué bien que haga la pregunta porque recordemos que ahorita tenemos el inicio de lo que es la Feria Morazánica, el despliegue de nuestra Policía Nacional, los 20.000 hombres que están cubriendo todos los dispositivos de seguridad al nivel nacional, en los diferentes ejes carreteros, ya sea el eje agrícola, el ENCA, la calle principal o el eje principal de la CEA 5 y todo lo que está al oriente y occidente de nuestro país, tanto el directorio estratégico, directores nacionales, ejesos regionales, comandantes de unidades departamentales y metropolitanas, tenemos la tarea de supervisar no solo este tipo de actividades, sino el desplazamiento de aquellas personas que van a hacer turismo interno dentro del país o que se van a desplazar al interior del mismo a visitar a sus familiares. Así es, como usted lo menciona, estamos diseminados a nivel nacional, cubriendo toda la circulación y todo el desplazamiento de los mismos, todos aquellos centros turísticos y dándole prioridad, lógicamente, a esta aglomeración o concentración de personas en estas ferias patronales, porque es importante para nosotros que el desarrollo de las mismas se genere de una forma pacífica, tranquila y con la necesidad de la armonía que el pueblo hondureño necesita. En el mismo trabajo, ustedes colaboran con Vialidad y Transporte, tomando en cuenta que tiene menos recurso humano y que los accidentes están siendo una de las principales causas de muerte. Usted lo menciona bien, y qué bien que sacamos a relucir este tema, porque es una responsabilidad de Policía Nacional y todos aquellos que interactuamos en el tema de seguridad vial. Lo importante hoy por hoy es resguardar el movimiento, el desplazamiento de todas estas personas. Es por ello que nuestros hombres y mujeres de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte van a ser acompañados por todas las direcciones nacionales para generar esta respuesta regular, tanto el transporte de vehículos de carga como vehículos de personas y los vehículos particulares y poder tener un resguardo en el tema de seguridad vial. ¿Cuál sería su mensaje a la población que se traslada de un lugar a otro? Bueno, lo importante de todo esto es que lo hagamos de la mejor forma, segura, con el tiempo necesario, con la responsabilidad que amerite. Recuerde que cuando nos desplazamos en vehículos de un lugar a otro debemos de hacer la revisión físico-mecánica que requiere nuestro vehículo, ya sea particular, de transporte de carga y lo más importante de todo, respetar las leyes, respetar los límites de velocidad y utilizar lo que es el cinturón de seguridad en todos aquellos momentos que sea necesario cuando estemos dentro de nuestro vehículo desplazándonos de un lado a otro. Desde el municipio de San Esteban, acá en el departamento de Olancho, para Noticias Is, Eloís Amatute. Gracias.